Vámonos jóvenes con esta grabación Pa' que no diga Tino, Ávila, que no ponemos sus temas Ya se los dio el magia, ya se los dio el cumbala Ya se los dio el sonido de inocida, ya se los dio el chico de amarillo Así que, vamos a bailar sabroso Este tema que nos dice La cumbia sobre el llano Vamos a bailar Vamos a bailar sabroso ese tema Y ahí viene la participación de nuestros compañeros, amigos y cuñados Sonidos y veis Sabor Todos mis aigados Toda la onda loca San Juanito Calmeca Los reyes de San Juanito Calmeca Perros de postra Así Cumbia que Cumbia 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 Se baila suavecito Cumbia 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 Y dice Allá Cumbia 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 La trinidad de pango, allá, 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 sabroso, allá, allá, y dice, vaya a los amores, Dios conmigo y yo con él, Dios sobre delante y yo detrás de él, todos mis cegados chavos sobre él, cansa uno y dos, Jotas, Gordo, Huiscas, Rana, Menos y Canilla, Porro y el Sapo, San Juan Galmecha, Puebla. El famoso Dani, San Juan Galmecha, Puebla. Sabroso, la Bull Nueva York, suena el arpa, hay San Alfredo Salazar y la pequeña Sebastián, Ciudad de Nueva York, de parte de Betty, allá. Cero por cero, cero, Gracie Gómez primero, Tlapa Guerrero, Trinidad Magro, Gracie Tol, Eivy, Cuazón, Chamacol, Bachaz, Saulino, Bandera, Loco, Yocú, Vivo, Escubi, Pollo, Chiquilín, Cáceres. Cumbia sobre el llano, Sabroso, Dambores, Mix, Ecopera, Loco. Cumbia sobre el llano, Cumbia, 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 Cumbia. Cumbia sobre el llano, Cumbia. Cumbia sobre el llano, Cumbia, Cumbia, Cumbia. Cumbia sobre el llano, Cumbia, Cumbia. Virgen de Guadalupe, cuida a mis tres carnalitos, Corfoca, Armando y Pitugo, Llegan los pechos de Zacatelco, Patita Beque, Puro Ayometla, Al entrar a la iglesia, yo me inclino ante Dios, su verdad a la Virgen, su bendición, Greicy Gómez de Corazón, Trapa Guerrero, Jadrín de Pango, Greicy Gómez, Niños de Lea, Kadimis del Don Samari, ¿Cómo se llama la cumbia? ¿Cómo se llama la cumbia? El Preciso de Crescita, Allá! Los señores desaparecidos Pero nunca estuvimos en el olvido Crazy Gomes Lapa Guerrero Baby Cruzito Chamacón Chiquilí Toro Guasón Perro Loco Bandera y Chapulí Crazy Gomes Isaac Ares Martínez Videofilmaciones Martínez Viz Enropea Loco Se escucha y se comenta 27 aniversarios de los niños de cristal San Oriente, Puebla Chulos en alto Duendes del porvenir Abandonados de la providencia Tenemos boletos gratis para quien guste ir Allá Chiquilí Música Música Se va Todas las tóxicas Moni Tenemos salud para las tóxicas Moni, Lupe, Amairanis, Kimberley, Rosy María Dice, hoy con las manos humanas soy presente Bueno, jóvenes, bueno